Esas imágenes muestran a dos escolares en medio de una pelea, en la puerta de un colegio y frente a la comisaría del INSEE. Rodeando a estas dos menores peleándose, se encuentran más escolares testigos de esta agresión. Algunos alientan esta pelea y otros utilizan sus celulares para registrar este hecho. Me habían comentado algunos disturbios que hay o peleas, pero sí, las imágenes dan totalmente indignación y como hay una comisaría acá al frente, yo creo que deberían haber un poco más de apoyo, tanto de las autoridades del colegio como la comisaría que está acá al costado. Se trata de alumnos de la institución educativa emblemática Melitón Carvajal del INSEE. No solamente falta de respeto entre alumnos, sino de auxiliares contra alumnos, profesores con los alumnos. Sí, yo tengo mis hijos acá, yo ya tengo tres hijos fuera de la institución, solamente me queda una. Pero esto es repetitivo. Sí, hay algunos que se pelean o hay algunos que simplemente le dicen, te veo en tal sitio y se van un poco más lejos, por ejemplo, al lado derecho del colegio hay un parque. Y sé que desde el año pasado, por ejemplo, mi hijo, una vez me amenazaron así. Si no cruzan el puente que da hacia la Victoria y a una cuadra también hay un parque. Y ahí también es más o menos frecuente, podría decirlo así, que los niños se reúnen ahí y se empiezan a pelear. Y niños chiquitos, segundo, primero es secundaria. Los padres de familia piden al colegio reforzar la seguridad durante la salida para evitar que más escolares en plena formación protagonicen estas violentas imágenes.